Me bebota pelo lacio, va y arriba regazo, pilota da fuga, va y sentí chispazo. Tengo dos garotas, mientras fumo mota, una traje copa y la otra lo rebota. Tengo dos garotas, mientras fumo mota, una traje copa y la otra lo rebota. Rebota, 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 ese booty rebota, rebota. Rebota, 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 ese booty rebota, rebota. Rebota, rebota, tengo dos garotas, mientras fumo mota, una traje copa y la otra lo rebota. Tengo dos garotas, mientras fumo mota, una traje copa y la otra lo rebota. Tengo dos garotas, mientras fumo mota, una traje copa y la otra lo rebota. Rebota, 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 rebota. Hey, rebota, rebota, rebota. Gracias por ver el video.